hola amigos hola amigas bienvenidos un día más a canal de brass en esta ocasión vamos a dar inicio a otra vuelta ciclista en este caso el tour de normandie y empieza con una etapa corta una etapa de contrarreloj individual una contrarreloj individual muy cortita unos 4 kilómetros un perfil prácticamente llano la etapa completamente llana como veis nos faltan todavía 107 corredores entonces vamos a darle un poquito de vidilla a esto vamos a darle velocidad es decir que desde que acabó la voltao al garbe hasta ahora que empieza el tour de normandie hemos subido de nivel ya estamos en nivel 9 ya estamos en nivel 9 y por lo tanto los stats también han subido de nivel tenemos después cuando cuando aparezca nuestro corredor los vamos a nombrar un poquito vamos a ver cómo quedaron los stats como tenemos los stats ahora mismo y vamos a programar el corredor para que tome la salida y haga esta pequeña contrarreloj esperemos no perder demasiado tiempo porque ya sabemos que nuestro corredor hoy por hoy no es ninguna maravilla en contrarreloj es un corredor joven que le falta mucho por mejorar que estamos en un equipo muy modesto y nos falta muchísimo muchísimo para llegar a ser un corredor de élite nos quedan todavía algo más de 50 corredores por tomar la salida antes de que nos toque nuestro turno y eso que como veis ya lo tenemos a la velocidad por 8 todavía nos queda un poquito por esperar 20 corredores nos faltan ahora mismo tomar la salida al arcón el último de nuestro equipo que nos precede en la salida y en breve nos tocará a nosotros tomar la salida en este en esta prueba contrarreloj vamos a ir hacia la plataforma de salida y tenemos en nuestro corredor vamos antes de nada a configurar vamos a ver decir que salimos con una condición física del cero cero los stats los stats como os decía habían subido debido al al que subimos de nivel al nivel 8 y tenemos en llano 60 montaña 68 colina 65 contrarreloj 69 prólogo 70 pavé 56 sprint 58 aceleración 58 descenso 66 combatividad 61 energía 57 resistencia 61 y recuperación 67 vamos subimos pero poquita cosa de momento los stats son bastante bastante pobres bastante pobres y vamos allá vamos a poner un esfuerzo del 65 yo creo que ahí deberíamos ir bien vamos a ver quizás vamos a bajar un poquito al 63 ya estamos ahí en la pancarta del último kilómetro y ahora vamos a subir un poco hasta el 70 y marcamos un puesto número 80 23 segundos no le podemos pedir mucho más a nuestro corredor vamos a acelerar el tiempo otra vez para dar por finalizada la etapa como veis el vídeo de hoy va a ser un vídeo cortito ya que la etapa también era muy cortita y si puedo pues intentaré para cubrir un poco el espacio porque me parece que el vídeo va a quedar demasiado corto entonces si vemos que tal hoy subiremos dos vídeos todo será en función de cómo se alarga la siguiente etapa que todavía no lo tengo claro vale venga nada más que decir vamos a ver la pantalla de resultados pesa para nada y la pantalla de resultados pues nada no dice nada que no sepamos puesto 91 al final 91 a 24 segundos el ganador de la etapa que no me fijé es Clancyet por cierto decir que la etapa de hoy correspondiente al Tour de Normandía pertenece a la categoría 2.2 que engloba a equipos equipos ciclistas de la categoría Continental y Continental Pro bueno, nada más no me vio más hasta otro vídeo no olvidéis darle like darle a suscribirse al canal si os gusta y nada, hasta otro día chao, chao